Tú me conoces, estuve con la selección mexicana cuando enfrenté a Inglaterra en Wembley rumbo a Sudáfrica 2010 y estaré en Londres 2012 cuando María Espinoza defienda su título como campeón en Taekwondo. Estar juntos no es estar a un lado, es llorar con ellos, sean victorias o derrotas. Es caer y levantarnos juntos, es ganar juntos. Hoy cuentas esta historia conmigo, porque siempre hemos estado conectados. Solo que ahora, comenzamos a escucharnos. Londres 2012, contémoslo juntos. Como yo siempre he dicho, yo me preparo y yo peleo con quien me pongan enfrente. A mí si me ponen enfrente al diablo mañana yo peleo con él. Entonces, yo estoy listo para pelear con quien sea. Voy a hacer mi pelea, he peleado con muchos peleadores más altos que yo y creo que eso ya lo tengo estudiado bien. Bueno, basarme en la última pelea, en la última pelea que hizo que quiero pensar que fue la mejor pelea que ha hecho. Y me voy a basar en eso, pero siempre uno se prepara a conciencia para un rival y sales y en el primer round te cambian todo. Entonces, hay que prepararte para todo lo que se presente y que no haya sorpresas. Gracias. 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 Gracias.